Las constantes alzas de los precios de los combustibles que impone cada fin de semana industria y comercio, tiene desorientado al sector transporte que asegura no aguantar más. Así lo expresó este jueves el presidente de la Federación de los Trabajadores de Transporte Público Cibao Central, Cristino Rodríguez. Los combustibles nos están llevando a una situación difícil, principalmente que hay un aumento de un impuesto secreto que pusieron de 14 pesos con 50 centavos que les subieron, que no fue aprobado por el Congreso. Nosotros estamos atacando esa parte, pero estamos primero esperando cuál va a ser la salida que van a tener los técnicos, pero esto no se para. Además, aprovecho la ocasión para decirle a los transportistas de la provincia de Duarte que se rumora, porque no tengo el documento, de que ya la señora Francheca autorizó unas rutas de Samaná, Nagua, San Francisco, La Vega, Santiago, o sea, un corredor por encima de todos los vehículos que hay en ese corredor. Eso va a traer como consecuencia alguna proteta, esperamos de que no nos dejen llegar a estar la proteta y que nosotros nos edifiquen de eso. Ntl, Robyn Sincula.